Siempre que maldije el amor fue por algo Porque no lo entendía y vivía para envidiarlo A los que si lo tenían y yo no podía encontrarlo Pues no comprendía que para hallarlo no tenía que buscarlo Hoy que por fin lo tengo, no pienso soltarlo No debo aferrarme pero no es fácil soltarte De quien solo busca amarte Pues cuando dejé de buscar fue cuando por fin llegaste Pudiste amarme sabiendo que ni yo me quería Y lograste que dejara el odio de forma sencilla Me enseñaste a sonreír aun con la cartera vacía Pues no era dinero lo que realmente valía Yo solía emborracharme y sufrí por sufrir No amaba a nadie y nadie me amaba a mi Y aunque no fue buena la manera en que viví Mereció la pena todo antes de llegar a ti Yo era una herida aparentando ser navaja Tu amor no lo comprendía, sentía que era una jaula Pues cuando vives desconfiando de todo y de todos Es fácil confundir el valor de otros Una persona te destruye pero sé que otra te salva Pues vivía enojado y odiaba con el alma No entendía con hechos más bastaron tus palabras Y resolviste las dudas que tanto me atormentaban Yo me complicaba, no veía forma sencilla Por buscar respuesta, preguntas que no valían Tú me enseñaste la sencillez de la vida Y sé que eres mía si me dueles en las costillas Todo es parte de la interpretación No puedo hablar con nadie y sé que nadie entendería nuestra conversación Hoy entiendo que el amor no tiene definición Pues tiene que haber un tú para que exista un yo Pues aprendí con bromas y a estar tranquilo Aún cuando todo se desploma A despejar la mente, la actitud que tuve Y hoy sé que las nubes realmente tienen formas Se conforman de lo que tú imaginas A tu imagen y semejanza Así es mejor la vida La piel en la que habito Ni siquiera es mía Pues prometí regalarte todo lo que tenía Desde el primer día en que nos conocimos Me regalas pétalos y flores de calles que recorrimos Días después sonrío Pues la felicidad son hojas secas en los bolsillos Desde el primer día en que nos conocimos Me regalas pétalos y flores de calles que recorrimos Días después sonrío Pues la felicidad son hojas secas en los bolsillos Pues la felicidad son hojas secas en mis bolsillos En mis bolsillos